Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, feliz año, feliz comienzo de año. Es muy bonito volvernos a encontrar todos juntos y crear este ambiente de unidad. Y vamos a ver qué surge del tema de hoy. Para los que no nos conocéis, pues por aquí en algún momento, después de que acabe este vídeo, pues pondremos una i de información donde podréis ver la web de Brahmadakumaris. Y saber quiénes somos, qué es lo que ofrecemos y multitud de recursos gratuitos que os pueden servir. Y hoy, antes de comenzar, pues vamos a hacer una pequeña introspección para soltar lo que estábamos haciendo, la actividad en la que nos hemos visto involucrados hasta ahora, y así poder serenar nuestra mente y generar un espacio para lo nuevo, para lo que podamos escuchar aquí hoy y nos toque dentro, nos toque el corazón, y así podamos implementar. Este es el mes de los buenos propósitos, de establecer el plan para cumplir los sueños. Así es que vamos a preparar el terreno interior. Puedes comenzar haciendo una inspiración profunda. Sentir cómo ese aire llega hasta el abdomen, después a los pulmones, y finalmente sale nuevamente por tu nariz, inspirando y exhalando, tu cuerpo se va relajando. Va soltando cualquier posible tensión. Inspiras, y exhalas. Inspiras, y exhalas, tensión. Y así puedes observar los pensamientos que llegan a tu mente y simplemente los observas y los dejas pasar. Los sueltas. No te aferras a ninguno de ellos. Y así poco a poco, ese cúmulo de pensamientos se van ralentizando. Se van distanciando unos de otros. generando un espacio de calma y de serenidad. Y ahora puedes realizar otra inspiración profunda. Y ahora puedes realizar otra inspiración profunda. los pies, los dedos de los pies, las manos. ¿Qué tal? Este ejercicio es muy bueno hacerlo en cualquier momento que vayamos a iniciar una nueva actividad porque nos coloca en el momento presente y podemos concentrar toda nuestra energía en ello. y así todo saldrá mucho mejor. Si lo habéis probado sabéis de qué estoy hablando y cuál es la diferencia. Y si no lo habéis probado pues esta es una ocasión para proponer hacerla. Muy bien, pues el tema de hoy es el autocuidado tu prioridad. Me parece un tema muy interesante comenzar así el año dándonos cuenta esta es una pregunta que suelo hacer con las personas con las que trabajo y es ¿en qué lugar te pones tú en tu vida? Pensarlo. Creo que seguramente ya os habrá surgido ¿no? Y hay veces ¡Uf! ¡Uf! Cuando se hace este ¡Uf! Es que hay muchos delante de ti en tu vida y eres tú la que eliges ponerte en el lugar que te pones y creo que estamos muy influenciados por la educación que hemos recibido que parece que sea egoísta ponerte en primer lugar en tu vida sin embargo me he ido dando cuenta en mi propia experiencia de vida que de egoísta nada sino que es la ley de vida el ponerte el primero en tu vida porque porque si no te pones la primera en tu vida ¿qué te suele pasar? ¿qué os suele pasar? Pues que en un momento u otro te vas a quejar ¿no? Es que no me hacen caso es que no me respetan es que no me tienen consideración y entonces empiezas a criticar a culpar y entonces te funciona esta fórmula de poner a muchas personas delante de ti y tú en la cola la última porque esto es bastante cansado llega un momento en que te cansas y entonces fijaros que juego más divertido que hacemos ¿no? queremos exigirnos unos a otros tenemos expectativas unos sobre otros ¿no? que sean de una determinada manera que se comporten en el momento en que yo quiero y necesito de la forma en que yo quiero y necesito y entonces si no sucede así me frustro me desesperanzo en fin que a mí me parece que no es la fórmula correcta sin embargo piensa por un momento cómo sería tu vida si tú te pusieras en el lugar que te corresponde es decir en el primer lugar en tu vida porque esto a nivel energético si eres consciente de ello te vas a dar cuenta cuando estás posicionada en el lugar correcto o no pero para esto hay que desarrollar cierta atención a ti porque si no no te vas a enterar te seguirá sucediendo lo mismo seguirás comportándote de la misma manera seguirás reaccionando o respondiendo de igual forma nada cambiará y no sabrás por qué no sabrás qué está pasando cambio ponerte número uno en tu vida significa tomar las riendas de tu vida tomar la responsabilidad de tu vida y cuidarte cuidarte yo creo que hoy es imprescindible que cada uno sepamos cuidarnos en los cuatro pilares de nuestra vida cuidarnos en el aspecto físico en el aspecto mental en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual si contemplamos estos cuatro pilares nuestra vida estará bien asentada y a veces creemos que el autocuidado es solamente lo físico y finalmente lo físico es un resultado del cuidado a nivel a los otros tres niveles porque si yo cuido mis pensamientos estaré cuidando la mayor parte de lo que es mi vida porque mis pensamientos se manifiestan en mis sentimientos y emociones y se manifiestan en el cuerpo además esto es en la parte interna pero además se manifestará en la parte externa en todo lo que configura mi vida mis relaciones la economía la salud el tiempo libre etcétera etcétera entonces es importante el el autocuidado tengo que aprender a hacerlo y eso es volver la mirada hacia mí estar atenta a cuáles son mis necesidades porque las necesidades es aquello que me está faltando y estoy esperando que las circunstancias o los demás me lo proporcionen cuando soy yo la que verdaderamente puedo proporcionármelo porque nadie me va a conocer como yo y no es fácil a veces acertar para otros en qué es lo que necesitas tiene que ser además de una relación muy estrecha pues que la otra persona también tenga ciertas habilidades de tomar el pulso de saber mirar a los ojos y darse cuenta de qué es lo que necesita la otra persona y todo eso está muy bien forma parte de unas buenas relaciones el tema se complica cuando generamos la expectativa y dependemos de ello porque no hemos aprendido a cuidarnos no hemos dedicado tiempo ni espacio a cuidarnos por eso la meditación raya yoga no solamente es una meditación es todo un estilo de vida que nos enseña a auto cuidarnos a prestarnos atención a darnos lo que el alma necesita para qué para que vuelva a recuperar su autosoberanía y su autosoberanía hace que el alma se sienta llena y se sienta completa entonces para eso tengo que quizás cambiar mi estilo de vida mis horarios mis hábitos mis creencias que igual tengo que hacer pocos cambios o igual tengo que hacer una revolución que tengo que cambiarlo todo o casi todo darle la vuelta al calcetín que se dice y poner las cosas bien del derecho y darme cuenta cuánto me boicoteo para no hacerlo y boicotearse puede ser algo que nos distrae de cuidarnos y es cuidar a todos los demás menos a mí entonces vivo distraída porque me siento satisfecha quizás al cuidar a los demás pero me voy a sentir insatisfecha al haberme descuidado a mí misma entonces ¿qué vas a hacer este año? ¿cuál es tu nueva propuesta? ¿qué es lo que vas a cambiar? ¿vas a cambiar esas prioridades de poner a todos los demás delante y tú ponerte la última o vas a ponerte tú la primera para que después también los demás puedan estar bien a tu lado sin quejas sin culpas sin críticas sin acusaciones sin bueno no digo nada pero mi cara lo revela todo entonces ¿qué vas a hacer de nuevo de diferente para marcar esa prioridad en tu vida? puede ser desde levantarte un poco más temprano para poderte dedicar ese tiempo que a lo mejor a lo largo del día no tienes y cambiar la creencia de que acostándote tarde por la tarde por la noche pues vas a a rendir más cuando seguramente es todo lo contrario te levantas cansada y entonces los buenos propósitos que tenías de ponerte número uno en tu vida ya por la mañana ya no lo son porque encima te dices bueno es que me merezco dormir un poco más y a lo mejor ese dormir un poco más lo que te hace es estresarte más tarde porque ya no llegas a lo que querías llegar y todo el día va atrás pies entonces es darte cuenta también de cuáles son esos boicoteos en cuanto a tu salud también a tu dieta igual también te dices es que esta frase de lo merezco tiene hay que tener mucho cuidado porque igual vas a comer algo que no es lo más saludable del mundo pero tú te convences y dices bueno es que me lo merezco es que oye con todo lo que he hecho con todo con lo cansada que estoy con tal y que cual esto esto vamos esto me lo voy a comer porque me voy a dar un premio y te quedas tan feliz y tan contenta y después eso va haciendo que tu salud se vaya deteriorando y hay que tener mucho cuidado pues ya sabemos los azúcares los dulces en exceso los chocolates que lo que menos llevan es chocolate y llevan un montón de aditivos bueno todas estas cosas entonces hay que estar atentos porque hay veces que los boicoteos son tan evidentes que no hay más remedio que darnos cuenta pero otras veces son muy 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 sutiles y después no sabemos qué es lo que nos está pasando para no sentirnos satisfechos en la vida porque si tú te cuidas cuál va a ser el resultado cuidas tu mente tus pensamientos que sean pensamientos de calidad pensamientos de no ver los defectos de los demás centrarte en las virtudes entonces te irás llenando de eso tú irás conectando con tu esencia e irás ampliando lo que son tus cualidades tus virtudes y los poderes del alma porque somos muy poderosos solo que con todas las capas y todas las mentiras que nos contamos pues nos vamos debilitando y si te cuidas de esta manera ¿cómo van a ser tus sentimientos? si tienes pensamientos positivos tus pensamientos también van a ser positivos y cómo va a ser tu humor cómo va a ser tu estado cómo van a ser las vibraciones que emanas y cómo serán tus relaciones si eres una persona que estás contenta feliz pase lo que pase porque este es el tema no es que estoy feliz porque hace sol y me entristezco porque llueve por poner un ejemplo sencillo sino que a todo le ves el beneficio da igual la situación entonces ¿qué clase de persona eres tú? ¿de la que solo tenía ganas de que se acabara este año por lo diferente que ha sido? ¿o eres de las personas que ha recapacitado y reflexionado cuáles han sido tus grandes aprendizajes? porque eso es cuidarte eso es nutrirte y el resultado será una mente pacífica y un corazón contento entonces ¿quieres esto para ti en tu vida? no solamente decir me merezco ir a un spa o me merezco irme un fin de semana de vacaciones que sí está bien pero si te vas al spa y hay algo o alguien que te saca de tus casillas pues adiós muy buenas ya no te estarás cuidando porque no has entrenado tu mente para ser fuerte y si algo alguien te saca de tus casillas volver enseguida a tu centro porque sabes que el tema no está afuera de ti no son esas personas no es la circunstancia de lo que esté pasando sino son tus hábitos de la personalidad que has grabado en tu interior que ante acontecimientos o personas similares a ese pasado que grabaste tú dentro esa forma de responder se activan y salen y vuelves a responder de forma que te sienta mal y cualquier cosa que te siente mal no es autocuidado entonces bueno creo que más o menos hemos centrado el tema de lo que es autocuidado de lo que no es autocuidado de cuáles son las actitudes que te llevan a cuidarte y cuáles son las actitudes que te llevan a descuidarte y cuáles son esos boicoteos esas mentiras o mentirijillas que te dices para relajarte y más que relajarte es laxarte ¿no? es decir quedarte floja en los esfuerzos para poder disfrutarlos de una manera de medio y largo plazo aunque cuanto más los vas practicando también lo vives en el corto plazo porque es inmediato porque imagínate que tú aprendes a cortar el sufrimiento el malestar lo que no te hace sentir bien así de un plumazo que se dice ¿no? cuando tú aprendes a manejar tu mente y cuando tu mente te lleva al malestar tú saberla llevar hacia el bienestar en lugar de hacia el descuido hacia el autocuidado y quizás plantearte estos buenos propósitos para ti que beneficiarán no solamente a ti que eres la persona interesada sino a todas las personas que estén a tu alrededor a tu familia a tus compañeros de trabajo a tus amigos etcétera etcétera así que es un buen negocio autocuidarte yo creo que que sí así que vamos a practicar una meditación que nos lleva también a conectar con la energía superior con el alma suprema que es el alma más amorosa de forma altruista y generosa que nos ama incondicionalmente y que nos cuida con tanto amor si nos conectamos con ella si somos conscientes de ella lo disfrutaremos porque esta energía está siempre disponible el tema está que si no me conecto no puedo disfrutarla no puedo experimentar los beneficios de conectarme a el amor esta vibración amorosa esta vibración pacífica y esta dicha que el alma experimenta al conectarse con esta energía tan pura y esto es uno de los pilares de la meditación Raya Yoga para poderte experimentar como un ser completo un ser dichoso un ser contento así es que para este año tenemos este propósito de sentirnos contentos experimentarnos contentos durante todo el tiempo pase lo que pase nos traiga lo que nos traiga pondremos esta actitud esta intención de autocuidarnos para estar felices contentos y satisfechos de nuestros logros porque eso sí que lo podemos controlar las circunstancias que vengan serán las que sean y esas no podremos controlarlas pero a nosotros mismos sí que podemos hacerlos esta es nuestra área de influencia así es que voy a poner el punto de luz y te puedes concentrar en él puedes reposar tu mirada en este punto de luz que representa el alma quien tú eres puedes inspirar profundamente y al soltar el aire tu cuerpo se relaja completamente y ahora puedes llevar toda tu energía al centro de tu frente experiméntate como una estrella diminuta de luz siente la energía de esa estrella luminosa justo detrás de tus ojos esa eres tú el alma el ser de luz que habita en tu cuerpo tú la estrella de luz el alma has hecho un largo viaje hasta llegar a este momento en tu vida has vivido tantas y tantas experiencias que te han llevado a ser como hoy eres y en este largo recorrido has adoptado ciertas actitudes ante la vida ciertas creencias ciertos hábitos ciertos hábitos que han hecho que te hayas puesto en un determinado lugar en tu vida ¿en qué lugar en qué lugar en qué número te has puesto en tu vida del uno al cinco siendo siendo el uno el primer el primer puesto y el cinco el último en qué puesto te has puesto hasta el día de hoy tal vez has puesto a otras personas por delante de ti o tal vez no sea lo que sea está bien eso te ha llevado a vivir la vida de una determinada manera y cuál es el grado de satisfacción el grado de contentamiento de haber empleado de haber empleado esta fórmula cuánto de satisfecha y de contenta te hace sentir al día de hoy valórate del uno al diez siendo el uno poco satisfecha poco contenta y el diez la máxima puntuación de satisfacción y contentamiento y sea cual sea ese número pregúntate qué quieres qué quieres para este nuevo año qué cambio quieres hacer qué novedad quieres crear en tu vida a partir de hoy cómo puedes comenzar a cuidarte más y mejor novedad qué novedad qué novedad Amén. Con ese cambio, ¿cuál sería el área de tu vida que se vería más favorecida? Imagina que ya lo has conseguido. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido el resultado de cuidarte de esa manera? Siéntelo. Experiméntalo en este momento presente. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Con el alma que eres. Siente cómo es. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Eres un alma llena de cualidades. Llena de virtudes y llena de poderes. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Eres tan poderosa que a la velocidad de un pensamiento puedes conectar con el alma suprema. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. La fuente de paz y la fuente de amor más grande de todo el universo. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Permítete experimentar esta hermosa conexión. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Siente sus vibraciones de paz. Sus vibraciones de amor. Siente cómo es sentirte conectada con tu esencia. Su forma es la de un punto de luz. Con quien puedes tener todas las relaciones que quieras. Puedes experimentarlo como tu padre, como tu madre, como el amigo. Como el amado. Sentir como te cuida, como una madre amorosa. Llenándote de su vibración pura y altruista. Llenándote de su vibración pura y altruista. Llenarte de seguridad en la relación como padre. Llenarte de su vibración pura y altruista. Puede ser tu confidente en la relación de amigo. Llenarte de su vibración pura y altruista. El que siempre te acompaña en la relación de amado. Llenarte de su vibración pura y altruista. Llenarte de su vibración pura y altruista. Llenarte con el alma suprema. Quien te puede llenar de todo lo que necesitas. Amén. Y tu alma se va llenando más y más de esta vibración pacífica. Amorosa y poderosa. Amén. 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 Y así el alma se va llenando. Amén. Se va sintiendo satisfecha. Y danza. Sintiéndose contenta y cuidada. Amén. 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 Y ahora. Ahora, conservando esta experiencia en tu interior, decides regresar al mundo físico, a tomar nuevamente conciencia de tu cuerpo. Inspiras profundamente y puedes comenzar a moverte. Muy bien. ¿Cómo os sentís ahora? ¿Habéis podido hacer algún plan también? ¿Algún propósito para este año? ¿Algún objetivo nuevo? ¿Algún cambio que os haga sentir, que os cuidáis? Y después, durante el año se puede ir midiendo el grado de contentamiento. Tenía un amigo que decía el feliciómetro, en lugar del termómetro, el feliciómetro. El contentómetro. Más que felicidad, es contento. Estoy contenta conmigo. Estoy contenta con los logros de lo que me he propuesto. Así es que, bueno, si os ha servido el vídeo, acordaros de suscribiros al canal, del darle a la campanita para que os avise de cuando transmitimos en directo, de darle al like y compartirlo, el vídeo, con las personas que les pueda interesar estos temas. Y ya sabéis que abajo, en la cajita de información, tenéis todas las actividades de la semana. Así es que, nos vemos pronto. Que tengáis una feliz semana. Om Shanti.